¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, mi cansa, mía! ¡Suave, santa, arriba! ¡Dónde está la gente, esa manita que lleva aquí el rato! ¡Miguelete, mi canta, mis seres! ¡Aquí, aquí, adelante! ¡Una que llena los vinos a punto en el librejo! ¡Y por aquí, que es la rosa, de su bolsita! ¡Tú se la saben! ¡Miguelete, mi canta, mi amor! ¡Si sabes que soy loco por ti! ¿Por qué dejas que tú, que va a ser que tú así? ¡Siéntote, maquerías! ¿Por qué juegas así, por mi sincero amor? ¡Dejas que tú, que no ha volado un corazón! ¡Que quieres tu regalo! ¡Que quieres tu disco! ¡Tú, que no ha volado tu vida! ¡Echo ahora, para la regla, con la filosofía! ¡No, no, baila! ¡No, baila! ¡No, baila! ¡No, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí!